...a mi persona. Ahora vamos a ver un reportaje que tiene que ver con padres emprendedores. Estábamos hablando del padre presente, que es muy importante, que desde el embarazo, de hecho, los padres tienen que estimular al niño, tienen que hablarle, porque después de la voz de la mamá, el papá, el segundo que se reconoce, así que es sumamente importante. Vamos a ver este reportaje que tiene que ver con aquellos padres pencones, porque también lo hay. Vamos a verlo, los hermanos Cortés. Cortés Rentacar nace producto del sueño y la necesidad de un padre emprendedor en la búsqueda de solventar las necesidades de su familia y sus hijos. Nace producto de un sueño, ¿verdad? Y únicamente aplicarle el toque de acción que necesita. Y obviamente, pues, de que todo negocio es producto, o la madre diría yo, de todo emprendimiento, es la necesidad. Cortés Rentacar es un negocio familiar que fundó Luis Cortés desde el año 2013, donde trabajan aproximadamente 12 personas, incluyendo miembros de su familia. Sucedió de que por casualidad un amigo me ofreció que le rentara un vehículo que yo tenía a unos familiares. Dada la oportunidad que se presentó a través de esta amistad, consideré, pues, de que era una manera de cómo ofrecer una alternativa a aquella gente. Para Cortés, sus cuatro hijos son su motivación para salir adelante, y uno de los retos más grandes para él es ser un ejemplo a seguir para sus hijos y prepararlos para las adversidades. Nosotros tenemos que hacer un papel importantísimo en educarlos, en que aprendan a ahorrar, a que aprendan a ser personas con toma de decisión. Trato de apartar un poco la relación con mi amigo, de salir allá, por estar acá, ya, porque es lo que me gusta. Y de cierta forma también miro como que también a él lo motiva a no darse por vencido. Luis Cortés es para sus trabajadores y familiares un ejemplo a seguir. En su negocio, el trabajo en equipo ha transformado la forma de verse como particulares y ha reforzado el valor de la familia. Una relación entre colegas y trabajadores y jefe y empleado también muy única. A veces perdemos el sentido de trabajar a una empresa, sino que nos sentimos como una familia. No hay ese trato, o no se siente al menos esa diferencia de jerarquía, sino que somos muy unidos. Es como un padre, ¿verdad? Un segundo padre en el cual siempre he tenido el apoyo de él. Siempre me ha guiado por el buen camino, siempre me ha dicho las cosas de cuál es lo bueno y lo malo. Sobre todo me ha enseñado a cómo poder salir adelante en los negocios, en cómo surgir, tomando en cuenta siempre que los clientes es lo primordial. Para Luis Cortés, el éxito de su negocio se debe al trato adecuado y una atención personalizada a sus clientes. Lo novedoso del negocio es que las personas pueden rentar sus vehículos sin tantos requisitos. Precisamente en Cortés Rentacar cualquier persona asalariada, cualquier padre de familia, cualquier estudiante, cualquier persona que tiene el deseo de querer conocer su país, este precisamente es el lugar donde ellos tienen que visitar. Estamos en Facebook, estamos en YouTube, como Cortés Rentacar, sin tantos requisitos y nuestro eslogan es promoviendo el patriotismo, conocer Nicaragua. A pesar de estar a cargo de su negocio, este padre emprendedor busca la manera de organizar su tiempo y compartir momentos con sus hijos y para tenerlos siempre presentes en su oficina, guarda diferentes objetos de valor que le han regalado sus hijos. Mi hijo, yo digo que son mi inspiración. Yo tengo cuatro hijos, dos niños y dos niñas. Como padre siempre trato de tener un equilibrio dentro de lo que es mis obligaciones laborales con las familiares. Siempre he estado ahí para él. Nunca ha dicho, no, mi papá mucho molesta. No he sido de esos hijos que no quieren cerca a los padres, ya. Y pues como emprendedor es una excelente persona. ¿Para qué? Nunca se ha dado por vencido. La familia es la parte más importante en la vida de Luis Cortés y espera que todos los padres puedan dedicar tiempo a sus hijos y darles una educación de calidad. El obstáculo más grande es haber comenzado muchas cosas sin tener nada. Simple y sencillamente tener la voluntad, tener el ánimo y sobre todo la disciplina de querer llegar a cumplir las metas que uno se propone. Historias de superación y éxito como las de Luis Cortés motivan a la búsqueda de oportunidades y sueños. Para este padre emprendedor, pese a las dificultades, buscó la manera de sacar adelante a su familia y su negocio. De Janeira Vega para la revista De Sol a Sol. De Janeira Vega para la revista De Sol.